Ya empecé a grabar. ¿Ya para qué? Ok, chicos. Ahora, Juan, me gustaría que nos compartieras la parte que se te haya quedado grabada respecto a qué tiene que ver Base de Datos con la licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas. O sea, ¿qué tienes de relación? ¿Para qué vas a usar Base de Datos en tu carrera? O en tu profesión, más bien. Bien, para almacenar datos, por ejemplo, cuando vaya a, si trabajo en una aduana, hay muchos datos que voy a estar manejando. Entonces, no lo puedo hacer, como ya el ejemplo que nos puso, no lo puedo llevar en unas carpetas o en hojas porque es demasiado. Es demasiado. Y si yo no estuviera, esos datos, ¿dónde estarían? Entonces, la base de datos me va a ayudar a almacenar información y a que cualquier persona autorizada, pues, pueda revisarla, pueda checarla, esté todo ordenado. Entonces, de que los errores sean mínimos, si no me equivoco. Ok. Adriana, ¿te gustaría complementar la idea de Juan? Ah, pues sí. Ah, no creo, no creo. Una base de datos nos va a servir para, pues, vaya, para almacenar muchos datos y clasificarlos y tenerlos a la mano para cualquier, para consultarlo, para que sea de fácil acceso. Y a partir de ahí, tomar decisiones que a nosotros nos puedan servir, tanto en una carrera como en un trabajo. Ok. José Valle nos cuenta. Bueno, yo creo que será para llevar un control de todos nuestros clientes, sus pedidos, las mercancías que transportan, las importaciones y exportaciones, incluso cómo se interactúa con las aduanas de otros países. Es correcto, José. Ahora, base de datos como tal, no la, no, no les sirve para un proceso en específico de, de, o para un paso específico del proceso aduanal, tanto de exportaciones como de importaciones. Base de datos es una herramienta genérica que sirve en cualquier empresa. Solo hay que configurarla, solo hay que diseñar un modelo que se adecúe a cada negocio o a cada parte del negocio del cual a mí me gustaría tener control. Si ustedes trabajan, como nos contaba Juan, en una aduana, ustedes pueden controlar la información, las entradas, las salidas, a quién pertenece un, una mercancía, de dónde viene, a dónde va, cuándo llegó, cuándo va, debe llegar a su destino. Si ustedes trabajan en una empresa que tenga que hacer transacciones internacionales de mercancías, pues pueden controlar quiénes son sus clientes o quiénes son sus proveedores. Qué mercancías, qué mercancías, qué mercancías les pueden comprar, de a cómo se las están vendiendo, cómo ha evolucionado quizás el precio. En fin, son, 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 base de datos es una herramienta que pueden aplicar ustedes ya en casos específicos. Yo aquí les traté de diseñar un ejemplo para su práctica que fuera directamente hacia, hacia cierto campo, que es un campo de clientes y proveedores. Pero ustedes pueden encontrar muchas otras aplicaciones. Ahora, respecto a las ventajas de la base de datos, pues es que voy a tener mi información estructurada, todo organizado. Si yo lo tuviera en físico, pues la información se te traspapela y pierdes documentos. O igual, si, si ocurre un proceso o un problema como ahora con el coronavirus, que las empresas se quedaron ahí en, en un lugar físico y los empleados empiezan a laborar desde sus casas en otro lugar geográficamente hablando. Si, si, si no existieran las bases de datos, si todo lo llevaran en archivos físicos, imagínense qué pasa cuando un empleado desde su casa necesita consultar un documento y en la empresa no hay nadie. ¿Cómo lo consultan? Un, 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 un archivo aduanario. La, la empresa no, no puede detenerse porque una persona esté o no disponible. Entonces, si ustedes trabajan con una base de datos, pueden accesarla ustedes mismos. No, no dependen de alguien más. ¿Va? Esto es otra de las características o de las cuestiones por las cuales es importante contar con una base de datos. Dime. Esta Edith me pregunta que, ¿qué versión de MySQL estamos usando? Estamos, en CliverCloud tenemos instalada la versión 8.15, si no mal recuerdo. ¿Esa en CiberCloud? En CliverCloud, ajá. Ah, CliverCloud. ¿8.1? 8.15. Salud. Salud. Fue mi papá. Esta es la versión 8.15. Hay otras versiones. En realidad, prácticamente van a trabajar de la misma forma. Lo que hemos estado viendo de SQL es estándar. Entonces, les va a funcionar si lo trabajan en MySQL. A partir de la versión 5, pues, se escribe todo de la misma forma. Incluso si ustedes trabajaran con Oracle, las diferencias que hay que hacer para adecuar sus instrucciones SQL para que creen las tablas son mínimas. De hecho, si no mal recuerdo, por ahí en Oracle no tenemos el autoincrement o no lo manejamos de la misma forma. Ese tendríamos que escribirlo diferente. Si, por ejemplo, trabajamos con una base de datos de Redshift o de Postgres, si no mal recuerdo, si no mal me ubico, una de las diferencias es que los Primary Keys, no se escribe Primary Keys, se escribe Identity, de identidad. Y nada más. Creo que no hay más cambios que hacer. Entonces, estamos manejando una parte estándar. Si quisieran ustedes probarlo, podrían hacerlo. En Access, creo que no recuerdo si pueden crear tablas. Con SQL. A través de consultas. Pero podemos checarlo en este momento. Si yo tengo, por ejemplo, aquí, vamos a Access. Hasta donde yo recuerdo en Access, no podemos trabajar SQL para DDL en Access. Pero vamos a checarlo. Si podemos trabajar DML, el Select, si lo podemos ver como tal. Pero, por ejemplo, aquí vamos a generar las instrucciones para crear la tabla nada más de clientes. Siguiente. 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 Solo quiero la tabla cliente. Es esta. Es esta. Es esta. Voy a crear mi base de datos en blanco. En esta vacía. En un query. En un query. Vista SQL. Vista SQL. Perdón, se ve muy pequeño el texto, pero no puedo ampliarlo, chicos. Entonces, por ahí, con lupa, o cuando vean la grabación, podría ser una forma. Creo mi tabla cliente, con la columna número de cliente, tipo entero, integer, quizás no funcione si es con signo o sin signo, not null, quizás no funcione que sea autoincrementable. El nombre legal no nulo. Ok, ya está ahí. Voy a ejecutarla. Y no, no puedo crear la tabla desde aquí en Access. Entonces, pues sí, la única forma que tendríamos para crearla en Access sería a través del asistente para tablas. Que es este, en donde van poniendo cada columna. Y cada columna lo pueden poner en vista diseño. La tabla era tabla cliente. Y aquí tenían la primera columna, que era el número de cliente. Es autonumber y es llave primaria. Luego tenían por ahí el nombre comercial. Que sería de tipo texto. Si se dan cuenta, aquí Access maneja diferentes tipos en comparación con MySQL. Pero finalmente seguimos teniendo los cinco tipos de datos básicos. Para manejar texto. Para manejar texto. Números enteros o decimales. Fecha y hora. Y campos boleanos. Y campos boleanos. Que son los que pueden tener dos valores. Y Access, para no ponerle boleano, le pone campo tipo sí o no. Y tenemos el nombre legal. Y con esto creamos la tabla. Y ya aquí podemos ir insertando los registros. Puede que los insertemos manualmente. Aquí hay otros registros. O puede que los insertemos a través de una consulta. Igual, si no mal recuerdo, aquí en Access sí pueden hacer consultas de inserción. Un query en modo diseño. Aquí en View, selecciono la vista SQL. Y aquí sí puedo escribir el insert into mi tabla de cliente. Las columnas que voy a insertar son... No veo completo. Nombre comercial y nombre legal. Nombre comercial y nombre legal. Los valores. Entonces, mi primer cliente se podría llamar mi empresa. Y el nombre legal podría ser, no sé, Pepe y Toño S.A. de S.B. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay Dios! Que escribí aquí. Otra vez. Pepe y Toño S.A. de S.B. 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 Me dice que voy a añadir una nueva fila y le digo que sí. Entonces, aquí ya se ejecutó esta instrucción SQL. Y ahora, si yo actualizo mi tabla, ya aquí está insertado mi empresa. Y su nombre legal es Pepe y Toño S.A. de S.B. Lo que escribí con texto. ¿Va? Solo que Access es un poquito más restrictivo respecto a las instrucciones SQL que puedo ejecutar. No, no quiero guardar cambio. Ok, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Sí compartí mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí compartí. Ah, ok. Ok. Se me van las cabras muy fácil. Es un problema que a veces nos ocurre, ¿no? Pero bueno. ¿Alguna duda? Yo tengo una pregunta, pero si quiere al final se la digo para no se confundan los que ya entendieron. Este, ya estamos al final, Samantha, entonces. Si confundo a los que ya entendieron, entonces habrá otra segunda duda y otra ronda de preguntas y está bien. ¿Va? De hecho, pues podría servir para reforzar conocimientos. ¿Ok? Sí. Va. Entonces, si tengo mi... Bueno, no sé si me dé a entender. Si tengo mi programa de mayúsquivel y ya hice mi... ¿Cómo es diagrama lógico? Entonces, a partir de ese diagrama voy a empezar a hacer mi... Mi diagrama en... Bueno, mi base de datos en Cleaver o se puede desde mayúsquivel, según lo que estaba haciendo. Bueno, entendí. Ajá. Bueno. Y lo que le vamos a mandar es el URI que nos generó nuestra cuenta de Cleaver. Sí. Me van a mandar el URI. Con ese URI yo puedo conectarme a su base de datos. Ahora. O sea, pero ya haciéndola desde mayúsquivel, aún así se queda con el URI. URI ahí. Sí. Chicos. Hay que saber a qué nos referimos. MySQL es el software manejador de base de datos. ¿Va? MySQL WorkBranch es nada más la interfaz para conectarme a MySQL. Cleaver Cloud es un servicio de internet que tiene MySQL instalado. Sí. Entonces, cuando yo me conecto a Cleaver Cloud, me estoy conectando a MySQL, el sistema manejador de base de datos. Sí. Eso era lo que me refería. Cleaver Cloud y MySQL no son lo mismo, pero digamos que ahorita para la práctica podríamos verlo como si fuera lo mismo. Yo me conecto a Cleaver Cloud, yo me conecto a MySQL. ¿Va? Entonces, si ustedes desde sus máquinas crean la base de datos, la base de datos se va a quedar almacenada. Ahora, ¿cómo pueden validarlo? Es sencillo. Comparto mi pantalla. Ah, nos quedan cinco minutos. Sí, nos da tiempo. Sí, nos da tiempo. Sí, alcanzamos. Todo lo que yo hice ahorita desde mi MySQL WorkBranch. Todas las inserciones y todo lo que tengo en todas las tablas que yo creo desde aquí. Si yo me meto a Cleaver Cloud, ¿me van a aparecer ahí? Sí, te tienen que aparecer. Si no, quiere decir que no las hiciste. O bueno, que no las hiciste en el lugar adecuado, en el software adecuado. ¿Va? Si yo, por ejemplo, aquí me voy a BDH2. Tengo el add-on dashboard. Aquí, Cleaver Cloud me da otra herramienta para conectarme a mi base de datos. Esta es la herramienta phpMyAdmin de la que les hablé hace un rato. Y en ella, yo selecciono mi base de datos. Aquí, en la parte de SQL, en la pestaña de SQL, yo puedo hacer un select asterisco from cliente. O select asterisco from medio de contacto. Le doy go. Y listo. Aquí, toma el primer query, que fue el select asterisco from cliente. Lo procesa MySQL y me manda la respuesta. Y están los registros que nosotros insertamos hace un momento. El de Hershey's, José Cuervo e Imagilex, que era el cliente 850. Si yo veo los medios de contacto, están los medios de contacto con los que trabajábamos hace un rato. Inserté a Samuel Ávila y a Rubén Ramírez. También, aquí en esta parte, si ustedes despliegan la base de datos, pues se deben mostrar las tablas que ustedes crearon desde el MySQL WorkBranch. ¿Va? Entonces, así podrían como corroborar que están cargando información y que crearon sus tablas. ¿De acuerdo? Profesor. ¿Sí? Profesor. Entonces, bueno, lo que entiendo es que cada uno debe de instalar... Bueno, por ejemplo, es que nosotros estamos trabajando en... Una compañera lo está haciendo, pero nosotros estamos ayudando, o sea, desde su equipo de ella. Y vaya, lo que queremos saber es si cada uno tiene que hacerlo en su propia... En su propio equipo, o me refiero a la computadora, o podemos pasar información desde lo que tiene ella a lo nuestro. No. Pueden... Espero no se me corte, sino ahorita nos conectamos. Esta parte es importante. Ustedes van a generar de una u otra forma código SQL para crear su tabla. Ese código me lo van a mandar a mí en la tarea. Ese código también ustedes pueden compartírselo entre miembros del equipo y ejecutarlo, ya nada más ejecutarlo para que tengan su propia base de datos en CliverCloud con esta... Con la misma estructura. Entonces, pueden generar un solo archivo, ejecutarlo todos los miembros del equipo y que la base de datos se cree... Y que se cree una base de datos para cada uno, porque cada uno de ustedes tiene una cuenta CliverCloud. Ajá, sí, ya hicimos nuestra cuenta cada uno. Pero lo que pasa es que estamos trabajando el modelo en el equipo de ella, o sea, en su laptop. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!